La Fiscalía General de la República ordenó la captura de 79 personas pertenecientes a pandillas que operaban en el municipio de Ciudad Delgado. Llevamos 12 órdenes de extorsión, dos homicidios agravados, dos homicidios agravados en grado de tentativa y proposiciones, confinaciones y delito de robo de vehículo automotor también. Según la Fiscalía, los capturados se dedicaban a delinquir en diversas colonias del municipio. Además, explicó que la investigación se lleva a cabo desde el pasado mes de julio. Operan a través del sistema efectivamente de jerarquía, tienen desde los postes colaboradores, postes, gatilleros, los llamados homeboys, los palabreros, todos se conectan entre ellos y todos piden permiso al ranflero nacional para poder cometer estos ilícitos penales. En el mismo operativo, también se capturó a William Frank, uno de los líderes de las organizaciones criminales en El Salvador. Este fue un informe para laprensagrafica.com.